¿Alguna vez has pensado en comprar una propiedad y ponerla a renta para recibir un ingreso de forma periódica? Si bien en este año 2024 es bastante caro comprar una propiedad para ponerla en venta, existe un instrumento llamado FIBRA, Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces. Y en este video te vamos a enseñar a calcular cuánto necesitarías invertir para recibir un ingreso mensual pasivo a través de estos instrumentos. Mi nombre es Óscar Luebano del canal de Los Luebano y en este canal vas a aprender a que tu dinero genere más dinero. Acompáñame a ver este video sobre ingresos pasivos con fibras. 10 mil pesos mensuales con fibras. En este video vamos a revisar cómo podemos hacer para ganar 10 mil pesos mensuales con fibras. Por supuesto, vamos a explicar qué son las fibras, Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces. Para aquellos que ya saben qué son las fibras, se pueden pasar a la siguiente página. Pero para quienes están aquí por primera vez, las fibras o Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces son un instrumento de inversión que cotiza en la bolsa de valores, con el cual nosotros como inversionistas podemos invertir en el sector inmobiliario y de infraestructura con poco dinero. De hecho, la mayoría de las fibras cotizan por menos de 100 pesos en el mercado de valores. Y para poder invertir en ellas, simplemente necesitamos tener una cuenta en una casa de bolsa. Y para tener una cuenta en una casa de bolsa, necesitamos ser, por supuesto, mayores de edad, ser residentes en México, tener una cuenta de banco. Y por supuesto, luego de que aperturemos nuestra cuenta en esta casa de bolsa, meterle dinero para poder empezar a comprar fibras. A través de las casas de bolsa puedes comprar fibras, acciones, fondos de inversión, ETFs, los llamados fondos cotizados, entre otras cosas. Las fibras es un instrumento que su predecesor son los REITs en los Estados Unidos, los Real Estate Investment Trust, Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces. Los REITs salen en Estados Unidos en 1960 y las fibras en México llegan en el año 2011 con Fibra 1. Actualmente en México existen 28 fibras, casi 29, si es que Fibra Next sale este año 2024. Entre las que nos encontramos a Fibra Danos, Fibra Duca, Fibra CFE, Fibra Exi, Fideicomiso, Hipotecario, Fibra HD, Fibra McQuarrie, Fibra Prologis, Fibra Hotel, Fibra Inn, Fibra Monterrey, Fibra Nova, Fibra Plus, Fibra Shop. En fin, hay muchísimas fibras en el mercado mexicano que nos permiten invertir en el sector industrial, de oficinas, comercial, de logística, agroindustria, incluso hasta centros penitenciarios y autopistas. De esta forma nosotros con poco dinero podemos invertir en estas fibras, podemos comprar una fibra y con esa una fibra, con ese título de esa una fibra, tener acceso a un portafolio diversificado que puede estar diversificado de manera geográfica en diferentes estados de la república, así como diferentes sectores. Por supuesto, mientras más dinero invertimos en una o varias fibras, pues mayores serán los beneficios. No todas las fibras pagan distribuciones o dividendos a sus inversionistas. Las fibras que pagan están pagando la mayor parte de ellas de manera trimestral, Fibra Monterrey lo hace de manera mensual, y una que otra paga dividendos o distribuciones de manera semestral. Menos Fibra Storage que paga solamente una vez al año. Las fibras, por ley, están obligadas a pagar el 95% de las utilidades a sus inversionistas. Eso significa que si una fibra no tiene utilidades, no tiene nada que repartir. Es importante conocer esa información. Para poder calcular cuánto necesitamos invertir en fibras para tener un ingreso periódico, ya sea mensual o trimestral, tenemos la siguiente fórmula. Este video lo hemos hecho con ingresos mensuales, 10 mil pesos libres de forma mensual. Para poder saber cuánto necesitamos invertir, necesitamos saber cuántos certificados necesitamos de esa fibra. Para esto, necesitamos la siguiente fórmula. Para saber el número de certificados, necesitamos lo siguiente. Ingreso deseado mensual o ingreso deseado trimestral. Si es un ingreso deseado mensual, hay que multiplicarlo por 12. Si es un ingreso trimestral, hay que multiplicarlo por 4. Hay que saber cuánto por certificado están pagando las fibras de forma anual. Y eso hay que dividirlo entre el dividendo que haya pagado de forma anual. Ahorita les dejo más claro ese ejemplo ya con los ejemplos que traemos en este video. Con eso, vamos a tener el número de certificados que necesitamos. Ya que tengamos el número de certificados que necesitamos, solamente hay que multiplicarlo por el precio de cada certificado en el precio de mercado en el que tú vayas a comprar o el precio objetivo que te pongas para comprar. Por poner un ejemplo, digamos que una fibra pagó un peso por certificado de forma anual y queremos ganar mil pesos de forma mensual. Entonces, vamos a multiplicar mil por 12, que significa 12 mil pesos de forma anual. Eso lo dividimos entre un peso, ya que esta fibra pagó un peso de forma anual. Entonces, tenemos 12 mil certificados. 12 mil certificados y digamos que la fibra está cotizando en 15 pesos. Entonces, necesitaríamos 180 mil pesos. Ese es un ejemplo práctico, pero ahorita les voy a decir cuánto están pagando las fibras o mejor dicho, cuánto pagaron el año 2023 de forma libre y de forma bruta para que podamos hacer los cálculos. Antes de pasar a eso, quiero mostrarles un pequeño ejemplo de cuánto cuesta una casa y esa misma casa cuánto cuesta si la rentáramos. Para que tengamos más o menos una idea. En esta página que se llama vivanuncios.com, donde se listan propiedades para venta o renta, nos encontramos estas casas en el estado de Querétaro, en un condominio que se llama Puerta de Piedra. Como podemos ver, estas casas cuestan 2 millones 850 mil, 2 millones 850 mil, 2 millones 980 mil, 2 millones 800 mil. Casi todas estas casas tienen la misma característica. Tienen 3 recámaras, 150 metros, 170 metros aproximadamente de construcción, unos 130 metros de terreno aproximadamente. Espacio para 2 vehículos, tienen 2 baños, 2 baños y medio, 3 baños, varían un poquito cada una, pero son muy similares. Cuestan en promedio 2 millones 850 mil estas casas en este momento. Y como podemos ver, el mantenimiento va desde 1.500, 1.100 de manera mensual. Cuando nosotros compramos una propiedad en México y la ponemos a renta, normalmente el pago de los mantenimientos del condominio van por parte del arrendador, es decir, por parte del dueño de la casa. Y también los impuestos como el predial normalmente corren por parte de la persona que está poniendo a rentar su propiedad. Aparte de eso, a la hora de comprar un inmueble en México, tenemos que pagar algunos impuestos. Y también al momento de vender una propiedad, tenemos que pagar algunos impuestos, por ejemplo, el ISR. Pero en este video no nos vamos a meter de lleno en ese asunto. Simplemente es para comentarlo, para que tengamos más o menos una idea. Y estas propiedades, que cuestan en promedio 2 millones 800 mil, 2 millones 900 mil aproximadamente, se están rentando entre 15 mil pesos de manera mensual, 14 mil pesos de manera mensual, 15 mil, 14 mil, 12 mil 500, como podemos ver aquí, 11 500, 14 mil. Por ahí más o menos los precios entre 14 mil y 12 mil pesos aproximadamente. Vamos a decir unos 13 mil pesos en promedio. Es importante también saber que a la hora que rentamos o compramos una casa, pues no siempre va a estar rentada. Hay que también considerar un porcentaje de vacancia. Pero si estuviera rentada 100% y la estuviéramos rentando, por ejemplo, por 13 mil pesos de manera mensual, 13 mil pesitos de manera mensual, 13 mil multiplicado por 12 son unos 156 mil de manera anual que nos dejaría esta renta, esta propiedad. Por supuesto, de manera bruta, sin quitarle el mantenimiento, sin quitarle las reparaciones, etc, 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 etc. Pero en este video vamos a enfocarnos en las fibras, fideicomisos de infraestructura y bienes raíces, que podemos invertir con muy poco dinero, estimados amigos inversionistas. En el quinto lugar, en el quinto lugar, con las fibras que más pagaron dividendos de acuerdo al precio de mercado, nos vamos a encontrar a Fibra Monterrey. Fibra Monterrey, una fibra que paga dividendos de forma mensual. Fibra Monterrey nos permite invertir en el sector de oficinas, en el sector comercial y en el sector industrial. Actualmente, al momento que estamos grabando este video, al cierre del mercado, el día 15 de enero de 2024, los certificados de Fibra Monterrey cotizan en 12 pesos con 15 centavos. Con 12 pesos y 15 centavos puedes invertir en Fibra Monterrey. Puedes comprar un certificado de Fibra Monterrey. El año pasado, Fibra Monterrey repartió en todo el 2023 97 centavos brutos, antes de quitarle impuestos. De manera neta, ya quitándole los impuestos, pagó 74 centavos aproximadamente por certificado. Eso significa que si dividimos 120 mil pesos, 120 mil pesos que es el ingreso neto que queremos recibir por esta fibra, 120 mil entre .7461, nos va a dar el siguiente número, 160 mil 836.34. Tenemos que redondearlo a la parte de arriba. Eso significa que requerimos 160 mil 837 títulos aproximadamente de Fibra Monterrey para recibir 10 mil pesos de manera mensual libres, asumiendo que este año 2024 pagara lo mismo que el año 2023. Lo más probable, estimados amigos, es que para este año 2023 cambien esos números y esperemos que sea hacia arriba. Esperemos que los dividendos o distribuciones de este año 2023 sean mayores que el año pasado, ya que Fibra Monterrey ha estado comprando propiedades, ha estado recomprando certificados. También hemos visto que el dólar se ha estado recuperando, por lo menos un poco mejor que el último semestre 2023, pero para eso necesitarías invertir un millón 954 mil 170 pesos aproximadamente en Fibra, puro Fibra Monterrey, para recibir 10 mil pesos libres, estimados amigos inversionistas. Por supuesto, asumiendo todos esos supuestos, que esté pagando lo mismo que pagó el año pasado. En el cuarto lugar tenemos a Fibra Nova. Fibra Nova, un fideicomiso de infraestructura y bienes raíces con propiedades principalmente en el estado de Chihuahua, en ocho estados de la república. Actualmente los certificados de Fibra Nova cotizan en 28 pesos con 50 centavos. El año pasado Fibra Nova pagó por certificado 2 pesos con 22 centavos a cada inversionista de forma anual, paga dividendos o distribuciones de forma trimestral, pero el año pasado pagó 2 pesos con 22 centavos brutos. Y como todas sus distribuciones el año pasado fueron a reembolso de capital, es decir, son libres de impuesto, entonces el monto neto, el monto anual neto que pagó fue exactamente el mismo, 2 pesos con 22 centavos. Lo que significa que para recibir 10 mil pesos mensuales de Fibra Nova, que bueno, como ya se los dije, paga de manera trimestral, o sea, 30 mil pesos trimestrales por parte de Fibra Nova, requerirían 53 mil 845 certificados, asumiendo que pagaran lo mismo que el año pasado. Y para eso ya el monto disminuye a 1 millón 534 mil 482 pesos con 50 centavos, estimados amigos. Está cambiando, está cambiando bastante. Estamos todavía en el top número 4. Ahora vámonos al lugar número 3. En el lugar número 3 tenemos a Fibra Danos. Fibra Danos, un fideicomiso de infraestructura y bienes raíces con propiedades principalmente en el sector de oficinas y el sector comercial. Este año están trabajando junto con Fibra Hotel en un complejo hotelero y también están trabajando en propiedades industriales en el Estado de México para aprovechar el Nearsharing. Al cierre del 15 de enero de 2024, los certificados de Fibra Danos cotizaban en 21 pesos con 43 centavos cada certificado. El año pasado, Fibra Danos pagó 2 pesos con 27 centavos de forma bruta, es decir, antes de impuestos. De forma neta, ya quitándole los impuestos, pagó 1 peso con 89 centavos, lo que significa que para recibir 10 mil pesos mensuales o 30 mil pesos trimestrales, ya que Fibra Danos paga de forma trimestral, requerirían 63,395 certificados. Es decir, un monto a 21 pesos con 43 centavos por certificado, un monto de 1 millón 358 mil 554 pesos con 85 centavos. O sea que si invirtieras el doble, vamos a decir 2 millones 700 mil aproximadamente, estarías recibiendo 20 mil pesos mensual de manera libre si invirtieras solamente en Fibra Danos. Ya te estuviera generando muchísimo más que la casa que pusimos en el ejemplo. La siguiente es Fibra CFE. Esta es una Fibra E, una Fibra de Energía e Infraestructura que tiene parte de los derechos de transmisión, de CFE Transmisión, una subsidiaria de CFE, la Comisión Federal de Electricidad. Esta, estimados amigos, actualmente cotiza por certificado en 26 pesos con 69 centavos al cierre del 15 de enero 2024. Y el año pasado repartió 3 pesos con 0,07 centavos de manera bruta. De manera libre, ya quitando los impuestos, repartió 2 pesos con 46 centavos. O sea que, para recibir 30 mil pesos de manera trimestral, 10 mil pesos de forma mensual promedio por parte de Fibra CFE, requeriríamos 48 mil 660 certificados. Con 48 mil 660 certificados, estamos hablando de 1 millón 298 mil 735.4 pesos. Otro punto interesante con las fibras, estimados amigos inversionistas, es que los contratos inmobiliarios que normalmente tienen las fibras, de forma anual se están ajustando a la inflación. La mayoría de los contratos de la mayoría de las fibras están en dólares, o la gran parte está en dólares. Por supuesto, depende mucho del fideicomiso, pero también eso es algo que de alguna forma les podría beneficiar caso el tipo de cambio empezara a favorecer a la divisa norteamericana. Y a ustedes también, si es que están recibiendo rentas en pesos. Y por último, en último lugar, tenemos a fideicomiso hipotecario. Este fideicomiso que nos permite invertir de manera indirecta en el sector hipotecario en México, a través del Infonavit, a través del Foviste, a través de otras empresas que otorgan créditos hipotecarios. Fideicomiso hipotecario, al cierre del 15 de enero de 2024, cotiza en 16 pesos por certificado. El año pasado pagó 2 pesos con 2 centavos de manera bruta, 2 pesos con 0.25 centavos ya libre de impuesto, lo que significa que para recibir 30 mil pesos de forma trimestral o 10 mil pesos de forma mensual promedio, requeriríamos de 59 mil 242 certificados. Es decir, una inversión de 947 mil 872 pesos, estimados amigos inversionistas. O sea que asumiendo que el fideicomiso hipotecario este año 2023 pagara lo mismo que el año pasado, si invirtiéramos casi 3 millones en fideicomiso hipotecario, estuviéramos recibiendo 30 mil pesos de forma mensual promedio, amigos inversionistas. ¿Cómo la ven? Desde luego, como buenos inversionistas, no podemos nada más fijarnos en el dividendo o la distribución. Aparte de eso, es importante revisar algunos otros indicadores de cada uno de estos fideicomisos para ver si son negocios rentables, si van a seguir creciendo con el tiempo, si están adquiriendo más propiedades, si están gestionándolos de manera correcta aquellas personas que administran este tipo de inversiones. Pero aquí tenemos los números. La gran ventaja de estos fideicomisos es que con muy poco dinero necesitamos juntar cientos de miles de pesos o millones de pesos para poder invertir en el sector inmobiliario. Lo podemos hacer desde menos de 100 pesos o lo que sean nuestras posibilidades. Nosotros ya tenemos varios años invirtiendo en este tipo de inversiones. Al día de hoy, tenemos una posición interesante en Fibras que a continuación les voy a mostrar. Por ejemplo, en Fibra Monterrey tenemos una posición por 42,895 certificados que de forma trimestral nos están pagando unos 10,400 pesos aproximadamente de manera bruta. En Fibra Danos, por ejemplo, también tenemos una posición por 9,600 títulos que de manera trimestral nos paga en promedio unos 5,448 pesos. Fibra Nova, 6,165 títulos que de manera trimestral nos pagan unos 3,434 pesos. De Fibra CFE también tenemos posiciones que actualmente nos pagan unos 2,184 pesos aproximadamente. Fideicomiso Hipotecario es una nueva adquisición a nuestros portafolios de inversión que sumando todas nuestras posiciones en Fideicomiso Hipotecario suman unos 1,100 títulos, unos 557 pesos con 98 centavos de manera trimestral. Trimestralmente unos 22,028 pesos con 58 de manera bruta. De manera mensual unos 7,342 pesitos de manera bruta, amigos inversionistas. Y por supuesto, este año 2024 y los años por venir vamos a seguir trabajando en hacer aportaciones periódicas a nuestra estrategia de inversión para en algún momento, en algún momento, estimados amigos, vivir de nuestras fibras, vivir de los dividendos o distribuciones que nos hagan estas inversiones. Y las fibras como una inversión en bienes raíces, en bienes inmuebles, por supuesto, también es esperado tener una plusvalía. Por ejemplo, aquí en esta pantalla del lado izquierdo tenemos algunas de nuestras posiciones en el portafolio a largo plazo y algunas de ellas, por supuesto, la gran mayoría está con una plusvalía. A pesar de que hemos venido recomprando o mejor dicho, reinvirtiendo las distribuciones y comprando más certificados a lo largo de los años. Por ejemplo, aquí tenemos a Fibra Nova con una plusvalía del 24.4%. Fibra Monterrey, 18.9%. Fibra de comiso hipotecario, que es una posición prácticamente nueva, ligeramente positiva, 1.68%. Y Fibra CFE, una ligera menosvalía del 0.29%. Fibra Danos, un 6.19%. Si quieres aprender a invertir en este tipo de instrumentos, analizarlos, conocerlos de manera más en detalle, saberlos entender e interpretar sus indicadores financieros, operativos y todo, todo lo que sabemos sobre fibras, te recuerdo que están abiertas las inscripciones a nuestro curso Vivir de Fibras. Te dejo el link aquí en la descripción de este video para que le eches un vistazo. Además de eso, también tenemos en el curso diferentes herramientas como estas plantillas en las que ya tenemos la información de manera histórica de cuánto han estado pagando las fibras, además de otros indicadores y otras plantillas para poder hacer análisis de manera un poco más rápida y de manera un poco más visual de las fibras para poder saber cuándo y cuáles son las mejores para comprar. Platícanos tú en los comentarios cuáles fibras tienes, a cuáles fibras le estás echando un ojo este año 2024, cuáles piensas adquirir en tu portafolio de fibras, ya tienes fibras, no tienes fibras, nos gustaría saber. De momento nuestra parte es todo, cuídate mucho y nos vemos hasta la próxima en otro video. Muchísimas gracias por comentar este video, si te gustó regalas un like, si no lo sigues considera suscribirte. El día de hoy te saludo desde Japón. Gracias por ver el video.